Un día como hoy. Un 27 de agosto, pero de 1301, Wenceslao III de Bohemia es coronado rey de Hungría. En el 1557, en el marco de las guerras italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, sitiada días atrás, posterior a la batalla de San Quintín. En 1783, los hermanos Mante-Golfier lanzan un globo al espacio en París, que recorre 20 kilómetros en 45 minutos.